Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Como el sol en el aire para los dos Que no se puede hacer mejor Amor que navidad Como el sol en el aire para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dívalo a mí Que navidad Como el sol en el aire para los dos Que no se puede hacer mejor Amor que navidad Como el sol en el aire para los dos Que no se puede hacer mejor Amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Como el sol en el aire para los dos Y que decido Que no se puede hacer mejor Amor que navidad Como el sol en el aire para los dos Y que decido Que no se puede hacer mejor Amor que navidad